Jesucristo tiene sed de paz, porque estamos viviendo en una sociedad donde se está arraigando la guerra manifestada de muchas maneras, la paz que quieren aquellos que se sienten vulnerados o que son vulnerables, la paz en lo cotidiano que necesitamos vivir, porque la guerra que vivimos la está generando la corrupción. Bien, si nos empeñamos en ser honestos en lo pequeño, sin pensar si la institución es o no honesta, basta que el ser humano sea honesto para que la institución también sea honesta. Jesucristo tiene sed de fe, porque el mundo está viviendo en la indiferencia, en el olvido del Padre común que todos tenemos y que nos ha creado absolutamente a todos. Y Jesucristo tiene también sed de amor, porque no estamos viviendo en fraternidad, porque no estamos siendo solidarios, porque nos estamos olvidando de vivir los valores verdaderamente humanos. Cuando soy capaz de encontrar en el otro mi semejante, cuando soy capaz de encontrar en el otro el que piensa distinto, pero es como yo, soy capaz de construir entonces paz y libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!